Hola, ¿qué tal amigos de E! Entertainment Television? Mi nombre es Juliana Gutiérrez y quiero ser la chica E! 2011. Los Oscar y Nobel son dos de los premios más importantes que puede recibir una persona a lo largo de toda su vida. El Nobel se otorga a gente que escribe, que inventa o que actúa de tal forma que recapacita, reconduce e incluso salva vidas. Lo mismo pasa con los Oscar, que se otorgan gracias a una interpretación o a una producción que hace pensar, actuar, meditar y por qué no, también cambian vidas gracias a los papeles en las grandes películas. Les cuento que yo preferiría ganarme un Oscar porque está más ligado al mundo del entretenimiento y lo hace a través de la visión, de la interpretación y de la exposición en medios audiovisuales, que son motivos más arraigados con mi forma de ser. Además, la celebración de los Oscars está directamente relacionada con el mundo de la moda, otra de mis grandes pasiones. Espero que podamos vernos muy pronto, les mando un saludo a todos. ¡Chao! Gracias. Gracias.